Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chisicome, estoy otro día más con un nuevo gameplay. Hoy os traigo The Wild A, un juego de supervivencia en Early Access, como veis ambientado en la nieve, en el que nos estrellamos o pasa algo con el avión este que veis aquí, nos estrellamos y nos quedamos en este lugar helado y tenemos que sobrevivir a las temperaturas bajo cero y crafteos, construcciones, tiene historia también, una historia un tanto interesante, que veremos a ver qué tal, qué nos deparan en estos tipos de faros o sitios que nos encontremos por el mapa y pinta muy interesante, el idioma hemos puesto el de México porque el español no está, sólo está el español mexicano, así que vamos a poner este y iniciar partida, vamos a poner nueva partida y vamos a jugar en normal, ¿vale? Para los jugadores nuevos y experimentados, el modo perfecto para disfrutar de la historia y explorar las hostilidades de Alaska. Y este sería jugadores expertos, vale, este ya lo haremos y eso, y vamos a jugar solos, modo autista, y esto como que Asia, Europa, y el server tal, la contraseña va a ser esta mismo, y crear sala, vale, aquí se me ha olvidado deciros que podéis jugar con amigos si queréis, pero yo en este caso pues voy a jugar solo porque soy autista, y vamos a disfrutar, vale, aquí tenemos de estos personajes, podemos elegirlos, Oliver, gracias a su mentalidad de emprendedora, Oliver sabe exactamente dónde, menos 10% en costos de construcción y menos 10% en costos de producción, recursos básicos. Jeffrey, más 25% de durabilidad en los objetos creados. Vivian, más 5 oportunidades de golpe crítico, más 40% de madera recolectada, vale. Chang, menos 10 en costos para aprender nuevas habilidades, cierto, tenemos habilidades. William, que va a ser el que nos vamos a coger seguramente, porque William es la mejor opción para principiantes. He jugado una vez a los juegos hace mucho cuando salió, y ahora tiene muchas cosas bastante buenas, y digo, voy a traerlo como Gameplay, y cuando nos lo pasemos y traiga más cosas y avance en la historia, pues ya lo volveremos a subir. Más 10% de defensa y más 5% de protección contra el frío, vale, este es el que vamos a coger. A ver, Cole, más 10% de ataque cuerpo a cuerpo, más 5% de velocidad de recuperación de la resistencia, este no está mal, más 5% de velocidad, más 5% de velocidad de ataque, más 5% de... joder, vale. Este Robin no está nada mal tampoco. Ana, todos los suministros médicos preparados son el doble de efectivos. Esta es la médico. Entonces, si jugáis con colegas, pues por ejemplo, uno se coge este, otro el médico, el otro, cada uno, lo que quiera. Nada más, vamos a darle. Vale, pues salimos. Aquí al lado del avión estrellado, aquí hay una especie de... vale, aquí estamos. Vamos a ver. Entra aquí, comida enlatada. Comida enlatada, hablando de lujos. Vale, puedes rotar la cámara usando la E y la Q. Vale, vamos a seguir el tutorial. Selecciona una barra de energía dentro de tu inventario. Una barra de energía. Esto, ¿no? Y ahora pulsa la F. Y me la como. Saco una tienda de la caja de emergencias. Saco una tienda de aquí, ¿no? Supongo. Recoge refugio. Selecciona categoría estructuras en la barra de herramientas, la B. Vale. Refugio. Y ahora podemos seleccionar el refugio donde queremos ponerlo. Y aquí dormimos y creo que subimos habilidades, ¿sabes? Eso es. Aquí están las habilidades. Elige la habilidad de correr. Vale, vamos a subir correr, aprender. Vale, y ahora se supone que podemos... tal. Ahora podemos empacar esto, podemos almacenar cosas aquí dentro también. Perfecto. Y ahora podemos correr. De puta madre. Reúne 20 maderas y 10 minerales para hacer clic. Vale. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Comida enlatada. ¿Y esto? Comida enlatada. Vamos a pillar todo lo que esté esparcido por el mundo. Una guitarrita rica aquí. El avión ha quedado de puta madre. ¿Y esto? Botiquín médico. Perfecto. Vale, pues vamos a pegar de hostias a los arboletes. Tenemos que recoger 20 de madera. Y aquí estas rocas son las que nos van a dar los minerales. La piedra, digamos. Ahora lo malo, que vamos con el puño. A mano descubierta. Vale, nos sueltan aquí. Debería tener un hacha, tal vez. Sí, debería hacerme una cuando pueda. Y aquí vamos a pillar los 10 minerales. ¿Qué ha suenado? Ha suenado un pitch, ¿no? No sé, ni puta idea. Vale. Selecciono la categoría estructuras. Y ahora el taller. Vale. El taller lo vamos a poner tal que aquí. Cerca de la oberita. Para no pasar frío. Aquí, como veis, tenemos... Estamos calenticos. La salud, la comida. Y eso, la temperatura. Estos son las... Las... Las armas, herramientas que nos queramos meter. El mapa de momento no me sale. Ingresa al taller. Vamos allá. Vamos a ingresar al taller. O sea, se ha quedado esto un poco rayado, ¿no? Ahora, vale. Vale, aquí tenemos el modo de crafteo. Como veis, tenemos un huevo de cosas para craftear. Y me dice... Escoche. Escoche un hacha de piedra. Aquí, pero nos falta, como veis, madera y tal. Este también lo podemos empacar. Así que vamos a pillar aquí un poco de maderita. Y un poco de piedra o minerales. Como queráis llamarlo. Y nos hacemos el hacha. Y un pico no vendría tampoco nada mal. Voy a pillar un poco de más. No sé si eran cinco por cada uno. Creo que con esto voy bien. Y con esto haremos lo mismo. Pillaremos unos diez o así. Y nos hacemos un hacha y un pico. Ahí. Vale. Más uno punto de habilidades de recolección. Vale. Hacha de piedra. Perfecto. Vamos a hacernos un pico de piedra. Un mazo de estos. Vamos a hacer una vara de estas. Para pegar cantunflas por ahí, ¿no? Vale. Ahora selecciona un arma en tu inventario. F. Adiós. ¿Qué me he comido? ¿Qué me he comido? El botiquín médico, ¿no? Muy bien, Chuso. Eres el puto amo. Eres el puto amo. Vale. Esto es el diario de notas. Aquí es donde tenemos las misiones. Objetos de misiones. Y lo que viene siendo la historia, ¿no? Y esto es mi mochila. Aquí tenemos esto. Vale. Pues esto debería ponerlo ahí, ¿no? Y este para pegar. Ahí. Y ahora los tengo aquí, como veis. Entonces, cuando yo aprieto la X, cambio de uno a otro. La X no me gusta mucho. No sé si cambiármela, pero bueno. De momento vamos a ir con ella. Empaca una estructura presionando el botón empacar. Vale. Vamos a empacarte. Empacar ahora. Confirmation. Ya está, ¿no? Y esto también. Empacar. Confirmation. Sigue el marcador en el minimapa. Sigue el marcador. Ah, mira aquí. A 110. En lo inhóspito. Vale. Lo que vamos a hacer, primero que nada, porque... Vamos a pasar la noche. Vamos a pasarla aquí, al lado de la hoguera. No me voy a ir muy lejos. Y luego a la mañana siguiente me voy a ir... Ahora lo que voy a hacer es ir recogiendo madera y minerales. Y a la mañana siguiente me voy a ir... A... Eh... Ya lo diré. Allí. A donde me han dicho, ¿vale? A lo de los inhóspitos. Vale. Entré para acá. Vale. Y si no recuerdo mal estos honguitos... Los puedo... Poner ahí. No. ¿Cómo era esto? Se puede... Se puede cocinar en la fogata. Claro, pero esto no es una fogata. Esto... Esto no es una fogata. Bueno, pues ya los... Ya los... Mira, aquí hay unas vallitas. Perfecto. Ya los cocinaré. Vale. Pues vamos a pillar maderisca. Ahí hay unos tronquetes. Ahora los pillo. Y minerales. Ahí va a tener a saco. Si me tengo que hacer una hoguera. Si me tengo que hacer cualquier cosa. Pilla esto. A ver. Pilla esto. Vale. De hambre voy. Bien. Ahora vamos a pillar... Esto lo voy a poner aquí. Voy a picar... Un poquito de mineral. ¿Esto qué es? Que estoy calentico, ¿no? El fuego este, supongo. La temperatura la tengo al 100%. O sea que... Vale. Está oscureciendo. Nunca sentí tanto frío. Pues estoy caliente, parece. Uy. Hay lobos. Como habéis podido imaginar. Y esos lobitos... Hay algunos que son un poco hijos de page. Vale. Esto tendré que ir subiendo niveles. Y aquí... ¿Qué me puedo hacer? Roca para arrojar. Esto no me... Inspira confianza. Solo puedo hasta esto. Para punzante. Vale. Pero necesito... Una especie como de engranajes, ¿no? Que no tengo ni puta idea de dónde se recogen. Porque han cambiado tantas cosas. Que ni puta idea. Y las notas. Que quiero ver esto. En lo inhóspito. Tu avión se estrelló en el medio de la... Inhóspita Alaska. Y quedaste atrapado en medio del frío. Sigue estos pasos para aprender lo básico del juego. Vale. Ahora tengo que revisar la casa abandonada, ¿vale? Pues... ¿Y si dormimos? ¿Puedo dormir? Vale. Dormir requiere componentes. Pues como que va a dormir su puta madre, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué dice? Haz clic. Dormir dos minutos. Dos minutos. Mantiene... Detiene el frío y el hambre mientras duermes. Vale. ¿Y mejorar esto? Vale. Me da accesibilidad a nuevas abril. ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué carajo acaba de suceder? Voy a mirar por la zona a ver si hay... Algo... ¿Sabes? Algo que se ha caído del avión. Cualquier cosa. Conegilio. Supongo que podremos cazarlo también. Para conseguir comida. Vale. Voy a comerme uno de estos. ¿Qué me he comido? ¿Esto o esto, tío? Me he comido esto, ¿verdad? Eso. Vale. Pues... Me queda nada para que amanezca. Hostia, voy a empacar esto. Vale. Esto no está en el inventario perfecto. ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¿Qué he creado? ¿Una vara? ¡Ole, mis huevos empacan! Confirmar. No quería crearla, pero bueno. Vale, pues nos vamos. Nos vamos, ¿no? Se va a hacer de día. En teoría está amaneciendo ya. Vamos a irnos con dos huevos. Vamos a irnos. Hay que ir para allí. Y el mapa... No sé por qué carajo no se abre. No lo entiendo. A lo mejor lo tengo que conseguir o cualquier cosa, ¿sabéis? Vale. Hostia, me canso enseguida, ¿eh? Hostia, un jabalí. Me canso enseguida de correr. Vale, aquí parece que está la casa abandonada, ¿no? En teoría. Aquí hay un camión. ¿Esto qué es? Recoger chatarra. Se pone ahí a recoger. Hostia, un zorro, ¿no? Cinco de chatarra. Voy a tirar esto, tío. ¿No puedo tirarlo? Suelta, late. Ah, toma por culo. Diario de notas. Días y días arrastrando el cuerpo a través de esta nieve interminable. Finalmente encuentro un lugar donde puedo sobrevivir al frío. La casa parece abandonada desde hace poco. Con comida y ropa... Y ropa regadas por doquier. Y hasta el auto sigue estacionado afuera. Quienes vivían aquí, evidentemente, abandonaron el lugar con prisa. Quizás huyendo de algo peligroso. Espero poder quedarme aquí al menos unos cuantos días. Y espero no toparme con lo que sea que haya hecho que se fueran. Ok. Y no hay nada más en el coche, ¿no? Vale. Aquí hay unas vallitas. Esto no sé qué coño es. ¿Esto qué es? Ah, una hoguera. Joder. Y puedo ahora cocinar. Eso es. Así se cocina. Se arrastra, se queda ahí y se va cocinando. Ahí lo tenemos. Lo cojo. ¿Esto se cocina? No, parece que no. Vale. Vamos a comérnoslo. Vale. Haz clic en la escotilla para ingresar al sótano. Crea una vara y con la ayuda de la fogata invierte... Ah, conviértela en una antorcha. Es verdad. No me acordaba yo de eso. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Parece que no. Puedo hacer zoom, ¿no? Mira lo del tío William. Ey, y esto... La hierba esta, recuerdo que era para hacer... Creo que puedo usar hierbas con fines medicinales. Eso es. Vale, y entonces... No. ¿Cómo entro aquí? Ah, mira, 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 mira. Hostia, hay comida. Una lata... Un botiquín. Me cabe, ¿no? Me cabe justililín. Y esta luz no la puedo coger. Y esto es para entrar al sótano. Por aquí tenemos algo más. Esto parece encendido. O sea, parece encendido, no. Está encendido. O sea, ¿hay alguien aquí abajo? What's happening? Tengo miedo. Está demasiado oscuro para bajar... Vale, pues... Si yo pongo esto... Aquí... No, ¿verdad? Tiene que ser con esta. A ver... Ahí estamos. Píllala... Píllala, cojones. Ahí está. Y esto... No sé la durabilidad que tendrá, pero espero que me dure. ¿Y aquí qué coño hay? ¿Esto qué es, tío? Un ordenador. Computadora del personal. Hora 11. Informe de situación. Los radadores captaron una actividad desconocida a dos kilómetros. Posiblemente de origen anómalo. Iré a investigar. Informe de situación. Explosión repentina en el área de la anomalía reportada. Contacte a base para obtener más instrucciones. Información de situación. En espera de respuesta de base. El usuario se desconectó. El usuario se conectó. ¿Aló? ¿Qué significa todo esto? Eso digo yo. ¿Qué significa todo esto? Barrita de energía. No me cabe. ¿Qué podríamos tirar? Es que la movida ahora es... Voy a comerme esto. Saturación. No me jodas. Voy a tirar esto. No puedo. Era la T. Vamos a pillar la barrita. Que digo yo que me dará energía. ¿Y esto? Fuck. Mapa. Ah, mira. ¿Vale? ¿Y ahora con la M? Ahí tenemos el mapa. Ok. ¿Vale? Este es el vuelo. Este es nuestro avión. Esta es la casa que estamos. Esto no sé qué carajo es. Y esto tampoco sé qué carajo es. Leyenda del mapa. Misión primaria. Misión secundaria. Anomalías. Y depósitos. Vale. Ok. Lo voy a dejar así. Vale. Pues... Hostia, se me ha apagado esto. Bueno, pero aquí no hay nada más, ¿no? Parece. Parece que no. Vámonos. Oh. Se nos ha hecho de noche. A ver. Yo me dejé por aquí... Un palo. Un palo. ¿Por dónde lo dejé? Eso es la movida. ¿Dónde dejé yo el palo? Un ciervo. Y este se va de mí. No me ataca. Tío, yo dejé por aquí una vara. Del tío la vara. Y no recuerdo dónde, tío. Te lo puedes decreer. Te lo puedes decreer. Yo lo dejé por aquí, tío. Ni putita idea, ¿sabes? Pues... Yo creo que... Voy a pasar la noche en esta hoguera. Y de paso... Ahí, 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 ahí. Vale, vamos a poner el... Bueno, los dos. Vamos a poner los dos. El taller y el refugio. Y voy a ver si tengo... A ver. Me puedo hacer como una especie de cofres y una casa y tal, pero... Cuidado por la noche con los lobetes. No estaría nada mal esto, tío. Este tier. El tier 2. Porque el tier 2 me da ahí un arco, me da un pico bueno, una hacha buena. Yo creo que puede venir de puta madre, ¿no? ¿Qué vale el... Le quiere... Mejorar. Ah, mira, un poco de piedra, ¿eh? Vamos a ver si... Me pongo... A ver, X. ¿Y esto? ¿Tengo habilidades? Nivel 1... Pero no me sale que tenga habilidades. ¿Dónde me sale que tenga habilidades? I don't know. Vale, a ver. Piedra. Mira, aquí hay una. Empieza a picar ahí como si estuvieras loco. Y nos hacemos ahí... La mejora. Es de este, ¿no? No, de este no. De este. Empacar, mejorar. Confirmation. Ahí está. Oh, ¿y esto qué es? Linterna. Y una especie de armadura con madera. Hueso afilado, vale. Barras de hueso. Vale, esto es que... ¿Con qué se hace esto? No sé qué coño será eso. Creo que son tendones. Me tocará casar ciervos. Me tocará casar. Pero nos podemos hacer una armadura de maderita. Así que voy a pillar madera full. Madera full. Y me voy a intent... Uy, ¿y ese sonido, tío? De... Como si matara a un bicho o algo. ¿Lo habéis escuchado? Ni puta idea. Vale, pilla esto. Fuck. Vale, píllate esto. Y vamos a ver si está la vara por ahí. Y seguimos talando. Voy a hacerme la armadura de pies y pechera. Que creo que es lo que me dan. Espenillas y pechera. Y con eso, pues más o menos aguantaremos un poquito más. ¿En serio estoy picando los dos a la vez? Vale, y ahora va a amanecer en breves. Vale, tenemos un huevo de madera. Vamos a venir aquí. Voy a encender esto un poquito. Que me estoy enfriando. Como veis, ahí abajo a la izquierda. Y nos vamos a hacer... Mi inventario está lleno. Wait a moment. Wait a moment, mira. Tiro esto. No sé si vas a tirarlo de uno. Ah, de ocho en ocho, vale. Ahora. Crear. Vale. Y ahora... ¿En serio he creado una...? Me cago en una puta madre. Soy un gilipollas perdido. Bueno. Quiero crear esto. Ahí. Vale. ¿Y cómo me lo pongo? ¿Con la V? Ahí estaría. Perfecto. ¿Vale? Y ahora nos faltaría hacer la otra. La de... Los pieses. Crear. Vale. Y como veis, con las hierbas y madera hacemos el ungüento curativo. ¿Vale? Para poder curarnos. Que de hecho... No, no lo voy a hacer porque así puedo recoger más hierbas. Y esto lo pillo. Esto lo pillo. Esto, espérate. Hay que poner la V y ponerse los pieses. Perfecto. Y ahora me gustaría pillar esto. Y quiero ver... ¿Esto no lo puedo poner aquí? No. Vale. O sea que o uno u otro. Vale. Nada. Vale. Pues ya estaríamos. Simplemente... No. Vamos. Empacamos. Mira. Es más. Voy a dejar esto aquí. Voy a dejar esto aquí. Voy a dejar... Esto aquí. Espérate. Me voy a comer uno. ¿Puedo? Espérate. Quita esto. Cómete uno de estos. Ahí está. Si nos llenamos un poco y me dejo una barrita energética por si las mosquies y esto me lo voy a guardar aquí. ¿Vale? Lo voy a tener tal que así. Tal que así. Vale. Y así podemos... Mierda. Empacar. Confirmation. Y empacar. Y confirmation. Vale. Ahora la cosa sería... ¿Dónde voy? ¿Vale? A ver. La L. Esto hemos dicho que era un depósito. ¿De qué? Observa el humo al este de la zona del accidente. Usa el mapa para no perderte. O sea, al este es para allá. Pero me gustaría saber ¿Qué es esto? Voy a ir. Con dos huevos. Voy a ir aquí abajo que hay un interrogante. No sé qué coño será. Pero vamos a ir. Con dos huevazos. Esto también lo puedo utilizar para comida. Pero de momento... A ver. Y ahora... ¿Qué será por aquí? Es el siguiente cuadrado. Uy, el conejo. Vale. En teoría tiene que ser por aquí, ¿no? Voy a borrar un poco. ¿Dónde es? Sí, en teoría... Es aquí, ¿no? Eso es un lobo. Eso parece un lobo, ¿eh? Cuidado con los lobos. Eso no nos dio... ¡Ay! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Que me he caído... En una puta... Un arpón. Un excelente arma que aumenta el daño provocado. 15, 20... ¿15 qué? 21. Hostia, pues ya te digo, chaval. Hostia, ya te digo. Pedazo de arma que me... Pero ¿puedo salir de aquí? ¿Puedo salir o no? ¿De dónde estoy? Hostia. ¿Y ahora qué? Esto es como un bujero, ¿no? A ver. Por aquí parece que no voy a poder ir, ¿eh? Si bajo por ahí me reviento. Y por aquí arriba, dime que puedo salir. Tengo miedo de caerme, tío. Puedo salir, puedo salir. Puedo salir, locos. Entonces, esto... El interrogante era eso, sin más. La trampa, tío. La fucking trampa, ¿o qué? Madre mía. Pues nada. Vamos a ir a... Aquí. Vamos a ir al depósito. A ver qué es eso, tíos. Vamos a ir al depósito. Se va a hacer de noche, tío, ya. Yo flipo. Se hace de noche enseguida. ¿Esto qué es? Hierbas. Pillarás. Que así me puedo hacer bastantes medicinas, por si acaso. De momento no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, por si acaso, ¿sabéis? Aunque ahora tenemos un arponaco de la hostia. A ver, ¿estoy yendo bien? Sí. Vamos para allá. Erectamente. ¿Eso qué es? Un ciervo. No sé si podré... No creo que llegue a matarlos corriendo, ¿no? Supongo que tendré que hacerme un arco. Mira, otra hierba. Ahí está. Vale, aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? ¿Una casa? Recoger chatarra. ¿Cuatro de chatarra? Ok. ¿Y qué mierda es esto, tío? Se puede entrar. ¿Qué? ¿Qué mierda es esto, tío? Vamos a entrar. ¿Puedo entrar? ¡Epa! Uf, no veo un pimiento, ¿eh? Voy a hacer una hoguera. Que me estoy congelando ahora que estoy viendo. Una hoguerita. Mucho mejor, ¿no? Vale, pues... Vale, pues... Te vas a comer esto. Vale. Y... Vas a coger esto. Vamos a hacer una antorcha. Vamos a entrar aquí con la antorcha. Hostia. Hostia. Hostia, cuánta comida. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Pistola de bengalas. Hostia, voy a... Voy a hacer el... Esto para poder poner cosas. Porque si no... No me voy a poder cargar, tío. Esto también. Perfecto. Vale. Y se me va a romper en la mierda. Está seguro. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Mira, esto aquí. Perfecto. Esto aquí. Aunque... ¿Puedes pillar de uno en uno? No. Con el shift tampoco. Pues... Espérate. Comete uno de estos. Vale. Y ahora guarda esto aquí. Y... 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 Esto también lo voy a dejar ahí. Y el arpón... Lo voy a dejar ahí de momento. Es que necesito espacio. No hay ninguno... Eh... Recolección. Mira, este. Mira, ya lo puedo aprender. Ya está. Muchísimas mejoradas. Me ponen un huequecito. Ahora lo puedo... Hola, 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 hijo de puta. Vale, al fuego le temen, eh. Los lobos al fuego le temen. Pero son unos cabrones. Hay que estar al tanto, eh. Eh... Vamos a ver. Eh... Si quiero mejorarme, te agregas pasacionadas. Pero como lo... O sea, ¿me vale dinero o algo? No entiendo. Ah, vale, que aquí me pone un punto. Dos puntos. Ah... Ya tenemos otro ahí, eh. Aprender. Vale, requiere un punto de habilidad. Perfecto, vale. Ya sé cómo va el asunto. Bueno, ya lo sabemos todos. ¿Esto se va a apagar? Me quedó, ¿verdad? Vale, en teoría... Ya estamos. Eh... Me gustaría mejorarlo, pero me faltan materiales. Pero sería la hostia poder mejorar eso ahora mismo. Y a ver, pistola de bengaloides. A ver esto. Oh, ya. Vale. ¿Y esto qué es? La acción de comida... A ver que hago un poco de zoom y gire esto. ¿Esto qué mierda? Es generador. El generador parece que funciona. Puede ser útil más adelante. Molto BNI por aquí. Parece que como un helicóptero, que me acabo de dar cuenta, se estrelló contra esta cabañita. ¿He visto algo? Bastón de guardia. Bastón de guardia. Hostia. Pues de puta madre. Mira, me lo pongo. Bueno, me voy a poner... Sí, me voy a poner bastón de guardia. A ver. Ah, pues no es bad, ¿no? ¿Y no hay nada más? ¿Por ahí de guardia? No, ¿verdad? Vale, pues entonces hemos pillado un generador. O no sé. Busca dónde usar el generador. Ok. Vale. Pues veamos. Aquí voy a guardar una ración de comida de estas y ver... Hostia, que tenemos un lobo aquí, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Y voy a dejarme esto aquí. Vamos a empacar. Este me molaría mejorarlo, pero bueno, ya lo haremos. Y tú... Y tú... Eh... Empacar. Sí. Empacar. Vale. Pues... A ver. Y por aquí no hay nada más. Están los lobetes estos cabrones. ¡Hostia! Coño, qué susto. Corre, 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 corre. ¿Costará mucho de matar o qué? Lo intentamos. ¡Hostias! Son duros, ¿eh? Son duros. Hostia, me da carne. Cúrate, cúrate. Vale. Vale. Ahora tenemos que tirar... ¿Y esto? Garra de lobo. Material que puede ser recolectado al matar animales. Necesito para... Vale. Y nos ha dado... Carne. Pero como habéis visto... Son la hostia de duros, ¿eh? No sé si con el arpón... Irá mejor... Que con la porra esta. Supongo que sí. Porque no parece muy allá. Y esto parece ser el helipuerto. ¡Uy, qué susto me ha pegado el ciervo, coño! Vale. Y esto no se rompe ni nada. Vale. Pues teniendo esto... A ver. ¿Cómo está mi personalidad? ¿Dónde está el norte? El norte... Vale, ya. Ahí. El norte. Ahí. Perfecto. Vale. Pues... Me voy a ir aquí. Me dice que al este... Ahí... Había algo, ¿no? O era esto. Mantén. Presionado. Para arrojar un arma. Anda. Ok. Buscar. Vale. Y ahora vamos a ver en notas. Busca dónde se ha generado. ¿Estás volando? Portal Largón. Alasca. Cuando el avión perdido el control y cayó en un bosque frío. Empedemos a gente aquí. Vale. Pero no me dices... Se utiliza para brindar energía a objetos que necesitan un generador. Ahora está suelta para activar. Vale. Pues nos vamos a ir al vuelo iris. Nos dijeron que al este había humo. Así que nos vamos a ir al este. Y lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que os haya molado. A mí me está... Ya me molaba. Pero... Espero que os esté molando. Y si es así, darle like para que yo lo sepa. Y nos vemos en el siguiente Gameplay, chicos. Chau, chau. Are you listening? Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Are you listening? 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 Are you listening?